muy buenas hoy en revista al motor estamos probando el seat arona un vehículo que ha sido todo un éxito comercial situándose en el primer puesto de su categoría estamos hablando de un vehículo que viene con opciones mecánicas de gasolina de gas natural entre los 90 y los 150 caballos con opciones de caja manual o caja automática de doble embrague y siete velocidades y un precio que va a partir de poco más de 18 mil euros así que nos subimos a esta novedad del fabricante español y os intentamos contar todos los secretos de su éxito empezamos y 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 bueno pues vamos con los datos generales del ser darón a se conforma una gama con unos acabados aquí los tenéis son el reference style experience y el fr pero lo además tenemos que paquetes que denomina que se denomina xm xs xl y xxl para completar esos acabados ya digo con una serie de paquetes ya predefinidos que ayudan mucho más a obtener una configuración más exacta de aquel vehículo que queremos otra cosa que se ha modificado es el alumbrado viene con dos versiones la versión eco led que es la versión de serie y la full led en cuanto a las llantas tenemos de 16 17 y 18 pulgadas dos modelos de 16 3 de 17 y 2 de 18 en colores tenemos en acabado suave el rojo pure gratuito el blanco candy por 250 euros los metalizados por 500 euros plata urban gris magnetic negro midnight azul saphir y blanco nevada y los custom rojo de sire y gris kilis que es nuevo por 650 euros todos se pueden combinar con los tres colores del techo negro blanco y gris para tener 89 combinaciones distintas en la parte trasera tenemos un nuevo spoiler un nuevo difusor y sobre todo la gran novedad es la tipografía manuscrita del nombre del modelo que viene además con un cromatismo bicolor pero donde más cambios ha habido es en el interior y es que el interior es completamente nuevo y además viene con nuevos ajustes nueva calidad y nuevos sistemas de info entretenimiento ahora tenemos un digital cockpit de 10 con 25 pulgadas y un sistema de info entretenimiento que puede ser de 8,2 o de 9,2 pulgadas se sigue manteniendo el climatizador con todos sus botoncitos cosa que nos alegra mucho y en la zona del cambio tenemos bueno pues los botones que tienen que ver con el cierre centralizado el sistema estar stop los modos de conducción el parking asistido que además es novedad es uno de los elementos que se ha modificado en este en este aroma junto con otros sistemas de la conducción que luego os enseñaré y todo para ofrecer una bueno pues mucha mayor conectividad y una estética mucho más moderna de vehículo tecnológico y sobre todo conectado hay nuevos sistemas de asistencia a la conducción de hecho el nuevo aurona estrena el travel assist que engloba una serie de elementos de la conducción que nos van a hacer la conducción también más segura y que activa un un nivel 2 de conducción semi autónoma vamos a decir para bueno pues porque nos va a permitir tener un coche ya más actualizado en ese aspecto sobre todo lo que se refiere al mantenimiento en el carril la detección de vehículos en nuestro ángulo muerto un asistente para poder adelantar con más seguridad y sobre todo porque se han ampliado los márgenes de seguridad de los elementos que ya existían y con una detección más temprana de vehículos que pueden estar en nuestro ángulo muerto o cerca de nosotros todos estos sistemas ayudan a que la rona ya tenga un nivel de asistencia a la conducción bastante alto la gama de motores empieza con un 1.0 tsi de 95 caballos con caja de cambios manual sigue con un 110 tsi también el mismo bloque 1.0 3 cilíndrico que nos ofrece caja de cambios manuales y velocidades o automática dsg de 7 y luego con el eco tsi 1.5 que es el que estamos conduciendo de 150 caballos con desconexión de cilindros y también con caja de cambios dsg 7 de serie sólo puede llevar por ahora esta caja de cambios en esta versión la versión 1.5 de 150 caballos para aquellos que quieran tener etiqueta eco seat dispone en el aroma del 1.0 tgi ya sabéis un motor que se alimenta de gas natural también lleva un pequeño depósito de gasolina a emergencias de unos 9 litros y con este coche viene asociada a una caja de cambios manual de 6 velocidades este 1.0 tgi de 90 caballos ofrece pues un ahorro de combustible en torno al 25% con respecto al mismo motor de gasolina y también un 25% 30% de emisiones por lo tanto tiene etiqueta eco y es una alternativa a aquellos que quieran tener un coche urbano y que necesiten tener bueno pues una etiqueta eco para poder circular en las zonas de alta contaminación o que estén restricidas al tráfico por alerta anti contaminación etcétera bueno pues aquí tenemos interior del arona nosotros tenemos el acabado fr es para mí el más recomendable y lo bueno es que se puede elegir con tres motores diferentes con el tgi de gas natural y 90 caballos con el tsi de 110 con caja de cambios manual o automática de tipo dsg o con el motor de 110 kilovatios y 150 caballos también con cambio de sg es un coche que ya viene súper equipado en este en este acabado fr y además después del restyling que ha recibido hace un año pues es un coche muy muy recomendable porque ha mejorado mucho en aquellos aspectos que se le criticaban no que eran los buenos aquellos acabados un poco más demasiado plasticosos etcétera etcétera ahora eso ya no existe ahora tenemos un coche de mucha más calidad y sobre todo mucho más tecnológico incorporando nuestro cuadro de mandos de 10,25 pulgadas totalmente digital y nuestro sistema de info entretenimiento de 9,2 9,3 pulgadas que también ha recibido la última generación en el último software que hace que sea un sistema muy muy avanzado y además con capacidad para conectarse con nuestro smartphone de forma inalámbrica con apple car play y de forma conectada por cable con android auto es un coche con muchas cosas buenas que os voy a empezar a contar está acabado de fr ya digo para mí es el más atractivo y como he dicho antes también es una pasada que podamos elegirlo con los motores menos potentes y eso lo hace aún más atractivo los ajustes son mucho mejores desde el restyling ahora tenemos plásticos con un toque un poquito más gomoso que lo hace más atractivo tenemos piezas que simulan aluminio que tienen un mejor acabado tenemos una parte de goma con este textil sintético simulando al cuero en todo este panel en el poquito también tenemos aquí cuero blandito que además ya lleva el pespunte típico del ecr de este color que yo diría que no es no es rojo es más bien anaranjado que ofrece bueno pues un toque de distinción y deportividad al interior tenemos plásticos más sencillos en la zona del asidero para abrir la puerta asidero que yo prefiero que tenga este plástico y que no tenga plásticos más pulidos donde podemos bueno pues sufrir un poquito más de desgaste y luego tenemos bueno pues nuestros altavoces del equipo de audio bits que vienen con este acabado tenemos el alumbrado un volante casi completamente redondo un poquito achatado por la parte inferior pero no desmerece en nada a un volante completamente redondo porque ya digo está ligeramente achatado y eso se lo podemos hasta perdonar piñas muy bien diseñadas con toda la información necesaria tanto en la parte izquierda como la parte derecha parte izquierda para todo el control que tiene que ver con el sistema de control de cruce adaptativo de los sistemas hadas y luego tenemos también la parte derecha que tiene que ver con todo el control multimedia control del cuadro vistas configuraciones etcétera etcétera sobre todo de lo que tiene que ser la información del ordenador de a bordo y de todas las opciones que ahora veremos volante terminado perfecto en un cuero de grano fino de tacto espectacular es punteado en la parte central que es donde lo vamos a agarrar y con el acabado ya digo este remate cr con esta pieza de plástico que simula aluminio que tiene bastante buena pinta fijaos que el detalle también aquí arriba tenemos otro detalle de símil aluminio y ojito las levas levas que bueno son pequeñitas pero son las levas que podemos encontrar en otros modelos del grupo volkswagen y que funcionan muy bien con este cambio de sg que es una auténtica pasada como funciona la verdad es que ha mejorado muchísimo tanto el tacto como la configuración del cambio de doble embrague que es marca de la casa vamos al cuadro cuadro que ya lo conocemos de otros modelos y que es muy configurable tenemos diferentes vistas dando la tecla view podemos configurar una vista más centrada en este momento en el menú que hayamos elegido tenemos aquí los hadas tenemos aquí la navegación el mapa datos de música nuestra conexión con nuestro iphone datos de consumo del vehículo aquí podemos ir cambiando nuestros datos tenemos todas las opciones y luego podemos ir cambiando diferentes opciones ya he hecho los hadas que nos van a ir configurando bueno pues todos los que tenemos aquí un sistema que ya veis que tiene muchas y amplias opciones de visualización una más moderna más completa a mí está me gusta mucho una más clásica con los dos relojes también me gusta sobre todo cuando una conducción un poco más deportiva está que es mucho más minimalista aquí podemos dejar la información básica velocidad marcha y poco más y podemos dejar el centro sin nada bueno configuraciones interesantes de un coche que ya digo tiene múltiples opciones y aquí tenemos el sistema de info entretenimiento sistema de info entretenimiento que ya conocemos de otros vehículos de seat y que está configurado con diferentes opciones tenemos un menú más sencillo más tipo tablet más tipo android donde podemos elegir aquí bueno pues las las funciones que queremos tenemos las principales radio teléfono full link que es el sistema de conexión con nuestro smartphone vehículo multimedia ajustes de navegación asistentes a la conducción sonido ayuda tienda usuarios la información legal aquí a la izquierda tenemos los accesos directos a la navegación al full link y al volumen que no le voy a dar porque para que no se corte el vídeo o para que no aparezcan los DRM es dando dando la lata luego tenemos la configuración de estos widgets que podemos configurar a nuestro gusto vale aquí tenemos nuestros favoritos aquí tenemos nuestros datos de viaje también tenemos el ordenador de a bordo y podemos poner más cositas y aquí tenemos tutoriales que nos van a enseñar a cómo a cómo manejar nuestro sistema de info entretenimiento vamos al menú normal y así vamos directamente a las opciones que más nos interesan vamos a obviar las que tienen que ver con la conectividad y la multimedia porque eso son bueno pues comunes a todos los a todos los vehículos vamos a ir a vehículo para recordar un poquito cuáles son los ajustes más típicos de nuestro vehículo podemos controlar aquí todas estas funciones neumáticos iluminación las opciones de aparcamiento la iluminación ambiental retrovisores limpia parabrisas apertura y cierre cuadro de instrumentos etcétera bueno pues aquí en ajustes pues podemos ver ya veis los cálculos totales esto si se acerca más a la realidad del consumo que hemos tenido en una conducción alegre hemos estado en torno a los 7,1 litros desde el repostaje ayer por ejemplo que hicimos 115 kilómetros pues también le dimos un poquito de vidilla y máximo 7,5 litros estamos hablando de la versión de 150 caballos para que os hagáis una idea está consumiendo entre un litro y litro coma dos de más con respecto a la versión de 110 caballos lo cual me parece una pasada este coche este motor este motor consume bastante poco tenemos también el estado de vehículo que está perfecto y aquí podemos elegir la visión del digital cockpit cambiando las vistas y los diferentes contenidos que tenemos en cada una de ellas aquí en ajustes del sistema bueno pues tenemos lo típico no voy a profundizar mucho en ello porque ya lo hemos hecho en muchos vídeos que sepáis que tenemos pues eso conexión wifi wifi es actualizable día ota tenemos la administración de la conexión de datos podemos crear un wifi hotspot con nuestro smartphone cambiar fecha hora lenguaje ya sabéis navegación también también lo voy a obviar porque ya lo hemos hablado en otros en otros vídeos y hacer un repaso de los asistentes a la conducción que como veis bueno pues están diseñados como un pictograma y la verdad es que está francamente bien aquí vamos señalando y aparecen las funciones de cansancio lector de señales el sistema del front assist que es súper importante activo compra aviso control de distancia el side assist line assist el line assist también y el side assist como veis el seat arona tiene como hemos dicho antes en los datos generales múltiples opciones de asistentes a la conducción se beneficia lógicamente de la plataforma la mqb a cero y de todos los vehículos y todas las innovaciones que van saliendo de este en esta plataforma y el arona los tiene todos en cuanto a los huecos bueno pues es un coche muy polivalente y tiene huecos interesantes empezamos con la bahía de carga inalámbrica los conectores usb de tipo c carga inalámbrica y luego tenemos los posavasos tenemos un pequeño hueco para dejar la llave por ejemplo mientras circulamos en el bolsillo conector de 12 voltios y un pequeño hueco debajo del reposabrazos que bueno pues ahí para poder dejar alguna otra botella o lo que queramos reposabrazos que es regulable en longitud en altura no porque en cuanto apoyamos un poco se baja tenemos una buena guantera guantera con buena capacidad con un acabado muy simple pero con una muy buena capacidad chalecos tenemos para poner tarjetas no sé de cualquier tipo de visita o lo que sea y tenemos también las instrucciones papeles del coche etcétera etcétera y ya digo capacidad para dejar bastantes cosas no tiene la apertura amortiguada vale y luego tenemos unas bolsas rígidas bastante grandes en las puertas delanteras a ver que me lo vais a decir el acabado bueno va a ver el acabado esta es una pieza enorme de acabado gomoso fijaos como se hunde el dedo y tiene fijados estoy intentando estrujarlo y no no cruje esta pantalla además no es una pantalla flotante fijaos está encastrada en el salpicadero con lo cual bueno pues no hay mucho crujido esta pieza que tiene está bien anclada y que tiene esta apariencia de aluminio pues la verdad que se ha conseguido que sea mucho mejor que antes antes los acabados en esta zona eran un poco más regulares y aquí bueno pues fijaos es súper sólido y la verdad es que tiene buena apariencia las puertas igual las puertas las empujamos nada flexan un milímetro fijaos ahí un milímetro y además no tiene no tiene no tiene mala pinta voy a hacer una cosa que es enseñaros como cierre y como suena abro bueno ni tan mal os tengo que contar también que los asientos de esta versión ecr son realmente espectaculares están muy 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 chulos así que bueno vamos a ver qué tal las plazas traseras pero antes de meterme voy a enseñaros cómo se abaten los asientos proporción 60 40 empezamos por este lado para que veáis bueno pues aquí tenéis todos los asientos abatidos que son se queda una superficie casi completamente plana con respecto al maletero maletero que puede estar situado en dos posiciones una más baja y otra más alta maletero muy capaz que además viene como veis con rueda de repuesto me subo y os cuento más cosas antes deciros que también este coche tiene una apertura de puertas interesante casi completamente vertical bueno estaríamos ahí haciendo casi 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 unos 70 grados vale y con un umbral de puerta que para ser un coche del segmento sub b pues no está nada mal me subo y sigo contando cosas bueno pues aquí estamos sentados en las plazas traseras la verdad a mí el arona siempre me ha gustado porque creo que seate ha hecho un ejercicio bestial a la hora de buscar siempre el centímetro para poder conformar un interior polivalente espacioso dentro de un segmento sub b muy competido donde hay muchos contrincantes con diferentes medidas diferentes soluciones seate ha elegido un vehículo que no es de los más grandes pero que ofrecen un espacio bastante interesante perfecto para cuatro adultos o perfecto para un matrimonio que tenga dos hijos por ejemplo y que sean pequeñitos que puedan ir en sillas de retención infantil o sin sillas de retención infantil es un coche para cuatro aunque homologado para cinco pero es un coche para cuatro detrás pueden caber tres personas que no necesiten sistemas de atención infantil y que sean de talla pequeña sí pero es un coche donde viajan cuatro adultos de forma bastante cómoda fijaos yo me siento es verdad que el asiento tiene un respaldo que me cubre prácticamente toda la espalda la verdad me siento bastante cómodo y me siento cómodo porque el respaldo tiene un ángulo que a mí me gusta bastante línea de cintura normal y está ni muy alta ni muy baja cositas que no tiene no tenemos tiradores no tenemos perchas ni delante ni detrás asiento cómodo vale aún es un asiento cómodo que además tiene un respaldo con una inclinación perfecta el asiento es bastante cómodo lógicamente las plazas laterales la plaza central menos es verdad que además tiene un túnel de transmisión alto estrecho pero alto que dificulta un poquito el confort vale pero ya digo que es un coche que yo lo veo óptimo para cuatro personas elementos de confort tenemos huecos en las puertas de buena capacidad tenemos bolsillos en las en los asientos que nos va a permitir guardar alguna cosa no tenemos salidas de aire al final de la consola ni tampoco tenemos conectores ni nada pero bueno es un coche de un segmento sub b donde habitualmente estas atenciones no suelen estar presentes lo que sí que tenemos es un sistema de climatización que funciona muy bien y que lo hemos probado en verano lo hemos probado en invierno este coche no tiene problemas de climatización en las plazas traseras así que en ese aspecto muy bien luego los asientos que en esta versión efr están recubiertos de cuero sintético en la parte trasera bueno pues están bien tensado el cuero no tenemos holguras raras y bueno pues es bastante agradable para zonas blandas donde podernos apoyar si llegamos en este caso yo no llego o sea que en eso no tengo problemas en el acabado efr además tenemos elevan unas eléctricos ya que tenemos atenciones vale equipamiento completo un coche interesante con un maletero que os enseño ahora y después a conducir tenemos un maletero de capacidad de 400 litros un poquito menos doscientos y pico litros para la versión de gas natural porque lógicamente hay que meter los depósitos de gas las versiones que tiene el maletero de 400 litros como esta versión fr vienen además con rueda de repuesto de uso temporal lo cual también se agradece en un vehículo así y como veis bueno pues mucha capacidad buenos guarrecidos tenemos cinchas para guardar y sujetar la carga tenemos también para poner una carga una red de carga para sujetar nuestra nuestra compra o los elementos que tengamos ahí y a los lados pues tenemos también huecos para dejar diversos objetos como veis un maletero que tiene buena capacidad uno de los aspectos que más me gustan de este Arona es el tema de la ergonomía se llega a todo se llega a todo con las manos está todo muy orientado hacia el conductor está un volante un volante que tiene muy buena muy buen diámetro que tiene además muy buena regulación os lo enseño tiene regulación en altura bastante amplia en longitud también serán unos 4 centímetros y la verdad es que es muy sencillo tener la posición de conducción en este coche a ver es un sub es un sub b pero la postura de conducción se asemeja más quizás a un un compacto me recuerda más a la posición de conducción que tengo en un shared león más que a la que pueda tener en una teca para que os hagáis una idea si es verdad comparte plataforma con el ibiza pero este coche tiene otras sensaciones tiene sensación de ser un coche más grande más coche bueno pues vamos a hablar del sistema de sonido sistema sonido firmado por bits y es que a ver nos da una serie de opciones en un segmento generalista y además sube en el que bueno pues la gente no suele darle importancia al audio pero nosotros se lo damos porque estamos muchas horas dentro del coche y nos gusta oír buena música de buena calidad y ahora vamos a coger nuestra canción de referencia para ver qué tal se oye aquí lo subo ahí arriba está a un 70 por ciento de todo algún temblorcillo de algún plástico atrás pero nada levemente estoy subiendo lo un poco más 80 por ciento 90 por ciento bien bien me ha gustado lo tenemos ecualizado potenciando los graves el subwoofer a tope la banda de 125 hercios la tenemos al 80 por ciento la de 250 hercios la tenemos a un 60 por ciento la de un kilo hercio lo hemos puesto un 10 por ciento y la de 5 kilo hercios está en cero y la de 10 kilo hercios está más o menos a un 70 por ciento bueno con esta configuración le damos un poquito más de brillo a los agudos le damos más potencia a los graves intentando buscar ese equilibrio que nos gusta tanto a los que nos gusta la música un poquito contundente buena nota para este sistema bits que la verdad es que nos ha sorprendido para bien bueno pues aquí estamos probando este sea tarona es un coche que a mí siempre me ha gustado conducirlo es de esos coches que gusta conducirlos porque dices uff que bien va este cochecillo y da igual el motor que elijas es que va muy bien con el de 110 caballos y también va muy bien con el de 150 caballos de 150 caballos os lo voy a decir va sobrado es una auténtica barbaridad no necesitas más coche casi la verdad es que con eso está dicho todo es un coche que me gusta mucho por el hecho de tener un chasis muy bien puesto a punto unas suspensiones muy bien elegidas es un coche que frena bien con una dirección que no recuerda a un sub sino a otra cosa así que bueno es un conjunto de elementos bien elegidos bien puestos a punto que conforman un coche como digo muy agradable de conducir de esos que gustan a una gran cantidad de gente y con los que sabes que vas a acertar sí o sí es por eso que es uno de los coches más vendidos el más vendido de su segmento y es uno de los coches más vendidos en el año en este año 2022 que está terminando estamos seguros de que la gente lo elige por las sensaciones que transmite pero también porque es un coche muy bien hecho muy bien fabricado y además tecnológicamente de los mejores del segmento porque tiene una serie de elementos como el sistema de infoentretenimiento o el equipamiento de seguridad que están muy a la última y además son equipamientos muy muy completos pero es que además los motores del seat arona van muy bien todos motores turboalimentados con rendimiento más que de sobra el de 90 caballos el tgi de gas natural de 90 caballos va perfecto para una conducción más urbana con consumos ridículos y ahora bueno pues como que parece que el gas natural bueno pues tiene un precio un poco más razonable pues empieza a ser también otra vez una alternativa que hay que valorar si queremos tener una rona con etiqueta eco lógicamente el motor de 110 me parece el motor más equilibrado más para todo bien para la ciudad consumo contenido consumos entre cinco y medio seis y medio en conducción un poquito más eficiente un poquito más normal tirando alegre te puedes subir a 7 puntualmente porque le has dado un poco más de vidilla si el motor de 110 kilovatios 150 caballos mucho más pleno ya casi tenemos un casi es un león con este motor corre mucho el seat arona con este motor es un coche mucho más ratonero muchísimo más rápido también más apetecible lógicamente pero lo que intento trasladar es que tenemos muchos coches en uno o sea son elementos que va sumando más diciendo bien 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 y al final tienes un coche muy satisfactorio un montón de características bien de espacio bien de acabado el tacto de conducción espectacular de los mejores del segmento motores de buen rendimiento y al final conformas un coche que llega a mucha gente y que es un coche que agrada a mucha gente y por eso es la razón de ser uno de los coches más vendidos del segmento así que nosotros en ese aspecto tenemos que dar la razón a todos los que habéis comprado el arona y deciros que sí efectivamente habéis comprado un coche muy bueno muy agradable de conducir muy muy acertada compra y es que ya digo hay pocos coches en el segmento que se acerquen notable al notable general que tiene este seat arona como coche me parece que es un coche de notable de 88 genérico que no es el mejor en muchas cosas no no es el mejor pero está entre los mejores y eso es súper importante y luego recordamos que le ponemos en el modo sport y la suspensión cambia porque tenemos una suspensión con dos talados diferentes más confortable para el día a día más deportivo para esos momentos de disfrute esa cartera de curvitas que siempre afrontamos y que oye pues con este coche y con estos neumáticos y esta medida pues resulta que nos cuadra nos vale nos anima a hacer una conducción un poquito más deportiva porque el coche responde y luego bueno pues la respuesta del motor podemos cambiarla podemos mejorar la podemos hacerla más inmediata no corre más corre antes tenemos también el control de cruce adaptativo que podemos modificar su configuración tenemos unos frenos que tiene una forma de frenar que me gusta mucho con un tarado perfecto con una dosificación perfecta podemos frenar lo que queremos en el momento que queremos no tenemos saltos raros de presión y ni de dureza en todo el recorrido del pedal es súper dosificable así que tenemos bueno pues un coche ya digo muy apetecible muy satisfactorio en lo que es la conducción un equipamiento importante mucha tecnología conectado para que tenemos un coche súper súper completo bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado esta prueba del seat arona lo hemos probado en dos versiones 110 y 150 caballos el motor tsi la verdad es que yo los a las expresiones más apetecibles y las que seguramente adquiera él 90% de la gente espero que eso os ha gustado este vídeo por favor le deis un like y si no lo intentaremos hacer mejor la próxima vez también deciros que si no estoy suscrito quizás sea el momento de hacerlo vamos avisando de todos aquellos vídeos que vamos subiendo y tan sólo me queda desear que estéis todos bien en estos días que estéis todos con trabajo con salud estén bien también vuestros amigos familiares allegados y que nos volvamos a ver cuanto antes la semana que viene aquí en vuestra casa en revista del motor hasta la próxima y